Estas hermoso, estás precioso. Loto y desayunado, ¿te diga? ¡Pase! Tú y yo vamos a arreglar cuentas ahora mismo. ¿Vienes a hablarle de Marichu, verdad? Sí, precisamente de ella vengo a hablar. Ya vi con cuánto ardor la defendiste en la fiesta de Estefanía. Oye, yo no sabía que además de cura locos eras boxeado. Sí, y eso que no sabía de la salvajada que pretendías cometer con ella en casa de tu amigo, el pintor. Pero ya me enteré, amor. Ya me enteré y vengo a exigirte que no la vuelvas a molestar. Bueno, pues, ¿qué sabe el padrecito Anselmo de Juan Miguel? Eso no lo sé ni me interesa. ¿Empezamos la clase? Dale, pues, ándale, ya. Bueno, dale, a ver, dime ya, ¿qué voy a aprender? Vas a escribir lo que te voy a dictar. Échale de su ronco pecho, hombre. Venga. Escribe. Yo, Marichuy. Marichuy. Yo, Marichuy. Chuy. Juro tener voluntad para estudiar. ¿Qué? Voluntad para estudiar. Ajá. Hasta ser una persona culta. ¿Qué más? Es todo. Esa es tu primera elección, ¿eh? Nunca la olvides. ¿Qué? Tengo muchas faltas de ortografía. 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 Ah, ortografía. Ajá. Ah, está bueno, hombre, ya. Sí, tienes muchas faltas, ¿eh? Juro es con J, no con G. Voluntad es... Marichuy. ¿Qué? Voluntad es con B. Chica, no con B alta y con D al final. Para. Sí. Se dice para, no pa. Estudiar va seguido. Marichuy. ¿Qué? Pues, que perdóname. Estudiar va seguido. Ajá, está bueno. Hasta lleva H al principio. C eres con S, no con C. No, no, no. Esta frase te la voy a dejar de tarea. La vas a hacer diez veces corregida. Y también vas a hacer una prana poniendo cincuenta veces una palabra. ¿Puede ser un nombre? Un nombre o lo que quieras. Órale, pues está chido. Oye, oye, la defiendes con mucho calor. No, lo que no quiero es... Ya estoy grandecito para que me digas lo que tengo que hacer. Además, además lo prohibido siempre nos atrae más. No me das con ella. Te lo estoy advirtiendo. También te interesa Marichuy. ¡Eso a ti no te importa! Ahora vas a leer esta página desde el principio. Chale, ahora sí te va a salir, bueno, esperando que termine de leerlo, ¿eh? Pero bueno, pues, está bueno. A ver, empieza a leer. Está bueno, a ver, espérate. A ver. Ahí va. El nombre del lugar en donde vivimos en distintos lugares, unas en el campo y otras en pueblos o ciudades. Chale. Buenas tardes. Buenas tardes, joven. La señorita Estefanía salió. ¿El juez Velarde está? Tampoco está. ¿La señora Cecilia? Ella está descansando en su recámara. ¿Y no está Marichuy? ¿Ella está en el jardín? Pase y le digo dónde. Gracias. Hola, Marichuy. ¿Qué haces? Tarea. ¿Tarea? ¿Sí, eso? Y es que ya me la dejó mi profe. Ah, ¿ya tienes maestro? Ya, es el Adrián. Hoy fue mi primer día de clases. Y mira, mira nada más todo lo que tienes, claro. Ahora ya tengo que hacer una plana con 50 veces a un hombre y ya, ya la estoy terminando. ¿Lo puedo ver? Está muy feo. No importa, deja verlo. Por favor. A ver. ¿Y esto? Escribiste una hoja casi completa con el nombre. ¿Sabes que quería aprender a escribir tu nombre bien limpiecito? Mira, 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 te voy a enseñar. Primero me salió bien gacho, ¿ya viste? Pero ya aquí abajo ya me salió mejorcito, ¿no? Mira, mira más. Juan Miguel, 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 Juan Miguel. ¿Qué se guardan y no se irán? ¿Y hay historias como esta que se vuelven mágicas? ¿Qué? ¿Qué? 100. Thank you. Thank you. Thank you very much. Oh, if Mr. Smith calls me, could you please tell him I'll be waiting for him at the airport? Yes, ma'am. Thank you. It was lovely being with you. ¿Sabes, Juan Miguel? Me gusta un chorro como suena tu nombre. Y a veces en las noches antes de quedar majetona, pues, lo repito bajito y un arrullo. Tú y yo también eres muy bonito. María de Jesús. ¿Y qué? ¿También lo repites en las noches? Bueno, no, no lo repito en las noches, pero me gusta mucho porque yo en nombre de Jesús y de la Virgen. Ay, ojalá ellos pudieran... ¿Qué? Liberarme de algo a lo que estoy atado y me impide ser verdaderamente feliz. ¿Qué es, Juan Miguel? Olvida la madre, Choy. Olvida, aunque sí te quiero pedir que ruegues por mí. Es clarín que lo voy a hacer. Y siempre. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Entonces de repente que ladrían que me dice Bueno, a ver, ¿y entonces con qué se pone el arroz? Y yo que le contesto, pues con agua, ¿no? Y pues no, lo que pasa es que se empezó a reír de mí Porque lo que él me estaba preguntando era si se escribía con ese concepto Pues yo decía, ¿qué voy a saber de eso, hombre? Y también me estuve enseñando disquebonos modales Y nos echamos casi como tres horas con la clase Uy, uy, entonces debes estar cansadísima ¿Por qué no te vas a dormir? Ah, ¿por qué no tengo sueño? ¿Sabes que es tarde? Pues vete a dormir tú, pues Yo estoy con mi novio Juan Miguel vino a verme y apuntar con mí Miren, en verdad es tarde y el que se va a ir soy yo Ya te vas, ¿verdad, Marichuy? Ah, no Sí, sí, ya te vas Ya te vas y te vas a despedir de Juan Miguel Y te vas a ir a tu recámara Para que mi papá no se enoje contigo Ya, hombre, sí es cierto, pues Bueno, tú pues que duermos bien Tú también, Marichuy Ya, buenas noches Que descanse Con solo escucharte Con solo mirarte El amor vuelve a empezar Eres luz Que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Ni enciende